Y respondo Me miro al espejo y ya Me siento morida Soy muy terrible Que a todo mundo Hay un mal Soy tan terrible Si van a gritar, griten O trajeron Clopitos de sin flap A ver, no escucho nada Si mi amor, yo también Al swing C'mon 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 C'mon, c'mon